El tapado naranja Algunos aparecen en primera plana, otros tratan de esconderse Esta es la foto oficial del encuentro entre los represores y los legisladores Igual que es tenebroso, ¿no? Toda la imagen con todo eso El crucifijo atrás Pero miren como posan, chicos Parece una fiesta de egresados Qué oscuridad